¡Suscríbete al canal! Bueno, varias, creo. La misión principal, que es la de seguir al... al señor de la grieta. Y, bueno, las dos son principales, coño. Señor de la grieta, ¿vale? Ayudar a Silver Keep y buscar al señor de la grieta. Teníamos que buscarlo en cinco mazmorras, si no me equivoco, ¿no? Teníamos tres mazmorras en las que buscarle. ¡Joder! Eh... un altar. A ver, estamos aquí. Vamos a tirar de portal. Mejor. ¿Es esto? Puertas de Silver Keep, ¿no? Antiguos cementerios. ¿Tengo esto abierto? ¿Por qué hacen eso, tío? ¿Por qué han hecho eso, tío? Vale, lo hice yo mal. Acabo de gastar una cantidad de suministros. ¡Loquísima! ¡Loquísima! En fin, vamos para acá. A la primera mazmorra. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura acabo de hacer! Destripador y zombie. He ido caminando de un punto al otro en lugar de utilizar el portal. Es que no me quedaba claro cómo usarlo, sinceramente. Pero bueno, soy gilipollas y ya está. A ver, eh... caerás. Vale, crítico, observación. Sigiloso. En sigiloso tu crítico valía el doble, ¿no? ¿Era eso? Tu siguiente acción activa efectos de sigilo. Ah, no. Eso era la otra carta, esta. Si estás en sigilo, el crítico es un 50% más efectivo. Vale. O sea, el sigilo no da nada de por sí. Simplemente es sigiloso. Si tienes cartas activa en sigilo, ya la aprovechas. Mmm... corte rápido. Eh... sí, corte rápido, ¿no? A ver, aquí. ¿Es que puedo moverme una? Vale, si estás guapa, ¿no? ¡Ja, el murciélago se vuelve loco! Eh... voy a conservarla. Golpe bendecido, golpe bendecido. Aplastar, ¿puede ser? Golpe bendecido. Golpe bendecido. Y aplastar. Este va a atacar a Lucius. Y este no va a hacer nada porque no puede. Ah, a tu casa. Y ahora ganamos el coraje. ¿Se mueve? Se mueve para adelante, bobo. Vale, más crítico. Vale, ya está. Rescate. Muchísimo analizado. ¿Por qué no me viene la carta pasiva? Aquí está. Vale, un golpe entusiasta y ganamos. Prrpam, prrpam. Bastante fácil. La zona contiene cajas. Qué pereza me dan las cajas, eh. En serio, me dan un montón de pereza las cajas. Pero un montón. Filo. Puedo hacer finta con el bloqueo. Ganar más crítico. Qué pena. Bueno, manténla. La forma divina. Vais, 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 vais. Vale, golpe bendecido. Y aplastar. Creo que va a ser lo mejor, ¿no? Tú vas a atacar. La vas a atacar a ella. Tú la vas a atacar a él. A ella, perdón. Y tú atrás. Pues es una putada, ¿eh? ¿Verdad? ¿Buena? Le vas a atacar a ella. No hay ninguna manera. No. Se va a comer nueve. Y él se va a comer dos. Tun, turutun, turutun. Enthusiasta. Corte. Está entusiasta. Está entusiasta. Y le atacan todos a ella. Bueno, ella puede curarse. No está tan mal eso. Buena. Lástima no poder moverle. Bueno, la conservo. Dos alfons. No puede ser nada. Bueno, moverte. Dos alfons. Voy a mantener ataque sagrado. Vale, habrá que romper esa cajita primero, ¿no? Nos movemos. Vale. Y este debería morirse ya. Aquí tenemos... La forma divina. ¡Tío! Ahora. No me deja seleccionar. Vale, sencillo. Masa de pique. El azote este. Muévete a la fila del objetivo. Ataca por 6 de daño. Está mal. Quizá para el duida. Te encuentras con un elaborado altar de piedra. En la parte superior hay un receptáculo donde puede colocarse un único objeto. Transforma un objeto en otra de la misma rareza. Añado un modificador de recompensa aleatoria. Y un desafío. A ver. ¿Transmuto un objeto? A ver cómo es. Vamos a transmutar... El anillo. No, un arma mejor. Espera, ¿qué es esta arma? Una gran explosión de humo y luz surge del altar y tienes que protegerte los ojos. Cuando el polvo se disipa, el silencio confirma que la magia del altar se ha desvanecido. En lugar del objeto que habéis colocado, encuentras otro aspecto extraño. Bueno. Al dejarte el altar no puedes evitar sentir cierta admiración por la magia del mundo antiguo. Bueno, no es el mejor evento del mundo. Pero bueno. Al llegar a la escalera que lleva las criptas inferiores, notas un frío familiar y te invade el temor. Está claro que el señor de la grieta está aquí. Joder, la he encontrado, no te creo. O sea, ¿de las tres la he encontrado ya? Hay una barrera de sombra difusa que parece bloquear el camino. En el centro del pasadizo hay una gema negra cuyas turbulentes energías hacen que tiemble. Cuando te acercas a ella, notas cómo se te paralizan las extremidades. Y el repetido peso de cientos de voces que gritan en tu cabeza te hacen retroceder tambaleándote. El camino está bloqueado por el momento. Tal vez Wine tenga alguna información sobre esto. Ahora he encontrado un 10. 10 de ataque y 1 de fuerza. 10 de ataque, 1 de ataque y 10 de fuerza. Y 2 de fuerza. Y 1 de fuerza. ¿Qué me pasa? 1 de desafíos de fuerza, 1 inteligencia, 2 PV. Vaya, cosa rara, tío. Voy a ver esto. Vale, pues me marcho de aquí. Supongo. Pues una está limpia. Voy a ir al otro, supongo. ¿Qué hay aquí? Encuentro letal. La zona da 4 suministros del despejar. La grupo maldito con 4 de debilidad. Putada, ¿no? ¿Esto es qué? ¿Es un nivel 2? Vale. ¿Esto qué es para descender? Este es para descender. Vale, lo encuentro fácil del nivel 10. Esto es muy sencillito. Vale, a ver. Observación. Ganamos un montón de crítico. Si me voy atrás, no puedo tirar el ataque sigiloso. Pero bueno, da igual. Vale, así. Vas a atacarla a ella y tú vas a atacar delante. Así que... Esto mejor. Me podría haber puesto bloqueo y canalizar. También. No habría estado mal eso. Esa opción. Vale. Buena. Es buena la, ¿eh? La carta de la armadura. Es muy buena. Vale. Vamos atrás. Supongo que atrás tenemos sigilo, ¿no? Si estás en la columna de atrás, se aplican efectos de sigilo. Vale, buena. Vale, puedo matar aquí. Y puedo matar aquí. ¡Pam! ¡Pam! ¡Qué poquita experiencia me dan! Me dan súper poca, ¿eh? Como son enemigos súper lows. Dos guerras huesudos, un zombie. Son combates de mierda, ¿eh? O sea, estos son combates de mierda. ¿Por qué están tan low? Van súper underlevel, ¿eh? Los enemigos estos. ¡Pam! 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 ¿Buena? Me la he descartado, creo. ¡Esos gilipollas! Vale, cura. Hacemos un golpe bendecido. Y un aplastar, supongo. Bueno, tenemos esto. Ahí estamos. Perfecto. Conservar un max... ¡Eh! No, 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 no. Atrás, 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 atrás. No te creo. Le doy a finalizar turno con este tío. Cancela, cancela. Déjame actuar. No te creo. Le doy a finalizar sin querer. ¡Ah! ¡Qué cagada, tío! Y no puedo cancelarlo de ninguna manera, ¿no? O sea, no puedo volver atrás. Ya que ya le di a cancelar, ya la cagué. ¡Ay, señor! Vale, no pasa nada. Me encanta la forma divina, tío. ¿Puedes matarle? Sí, señor. Vale, estos son unos mindundis. Mira qué experiencia, mira qué poca experiencia me dan. Pero bueno, consigo oro. Tengo bastante, 1500 de oro. ¡Qué locura! Eh, vale, esto es un combate letal de nivel 10. Ah, pero es un combate de nivel 10. ¡Ay! Nivel 10 son unos dos nadies, ¿no? Vale, eh, nos vamos atrás. Robamos carta, apuñalada. Perfecto. Una observación. Bueno, observación me gustaría tirarla aquí. Pero si me muevo no puedo tirar observación. Así que mejor esto aquí. Tiramos un ataque sigiloso al de atrás, supongo. O sea, a bufar. Mejor el gordete. Guardo el filo. Golpe bendecido. Voy a pegarle de 9. Me da un poco igual que le pegué de 9. Fíjate lo que te digo. Vale, coraje. Te vas a atacar a 4, a Lucius. Vale, pues nada. ¡Uch! Está envenenado, tío. Movemos. Filo oculto. Golpe rápido. Bueno, espérate. Va a atacar a... Va a atacar delante. Vale, pues filo rápido. Ok. Ah, no tiene la carta buena. Vale. Perfecto, igualmente muertos. Pulpum, pulpum, pulpum. Golpe de escudo. Activas la placa de presión, vale. Eventu de destreza, ¿no? La finta que no uso nunca. Para asegurar... Dios. Al límite, al límite. Se ha modificado. Un nodo. Dos combates más. Innecesario totalmente. Level 15. El lado del grupo del campo tiene pilares de piedra. Tenemos cuatro de vigilia aquí. Vale. De presión apuñalada habríamos triunfado. Vale. Esto que se ataca ahí... Y esto que se ataca ahí... Voy a conservar el ataque de sigiloso. Para pegar con el crítico. A pegar bastante con el crítico. Pam, para pam, para pam. Cuatro, cuatro. Cuatro. Cuatro de daño no está nada mal tampoco. Puedo tirar la defensa inmovible. Mejor bloqueo. Vale. Con vigilia generamos un montón de bloqueo. Vale, buen choteado. A ver si se va a quedar nada. No puedo matarlos. ¿Puedo matar a uno de ellos realmente? A este. Ah, puedo matarlo a los dos. Es verdad. Tengo el canalizado. Perfecto. Uf. Qué bueno. Siete a ella. Uf, pero este lo reviento. Tiene la vulnerabilidad 91, tío. Ataque oportuno. Vale. Y esto era un encuentro letal de level 15. Un abotargado que es un gordete. Un esqueleto y un arquero. Bueno, no debería ser muy difícil este combate. Salvo por el abotargado que tiene muchísima vida. Los demás no deberían suponerme mucha complicación. Joder, las piedras, tío. Hay que reventar esas piedras. Puedo guanchotear las piedras, ¿eh? O al menos esta de aquí delante. Ese le pega a este. Este alphonse. Vale, el Lucius tiene que ir un paso para atrás. Vale, a la piedra y a la piedra. Perfecto. Atacan todos a la piedra. Maravilloso. Maravilloso. Y no la rompen. Qué malos son. Y no la han roto, tío. Vale. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos ganar crítico de alguna forma? No, ¿no? Vale, sigilo no me vale de nada. Cinco aquí. Vaga por Lucius como si no era un mañana, tío. Conserva eso. Espera, ¿puedo matar a este? Tú vas a atacar la piedra y tú vas a atacarle a él, ¿no? Entonces, tírate la fuerza inamovible. Vaya hostia, de 45. Vale, perfecto. Cuatro a él y siete a él. Joder, ¿cuánto es a por él o qué? ¿Qué ataques tienes tú? Golpe justo. ¿Y tú? Vale, al gordo lo matáis, ¿no? De sobra. Podría haber hecho esto y ganar un turno más. Ah, no. No tenía que haberlo movido ahí. He perdido poder pegarle a la zagas a este. Por bobo, tío. Vale, no pasa nada. Por bobo. Tal cual. Por moverlo atrás, tío. Vale, tú lo puedes pegar con esto. Fuera. Ok. Ok. ¿Cómo ha recibido tanto daño al Fonz? ¿Cómo ha recibido tanto daño al Fonz, tío? No me di cuenta. Está jodidete de vida, eh. Teleport. El suelo se abre de reflejos a tus pies para revelar un pequeño agujero con cráneos agrietados y lanzas ensangrentadas. Prueba de reflejos. Alfonso es el mejor. Vale, pues tirate una guardia. Vale, sobra, tío. Es un crack el Alfonso, eh. Se ha modificado un nodo. ¿Qué tiene? Más oro encontrado y los enemigos tienen su vida aumentado en 24%. Joder. La otra nodo más. Empuja las puertas de la sala del descenso final. Ah, del descanso final. Es un lugar decrépito y lleno de polvo. El señor de la grieta no está en esta cripta. Estaba en la primera. Vamos a combatir esto. Ah, unos dos nadies. Tiene más vida, pero son unos dos nadies. Ah, tengo dos habilidades agotadas. Vale, pues acelerón. Supongo que a este. Qué pena. Mantén la fuerza cerrada. Otra vez. Le da finalizar turno, tío. Ah, joder. Le da otra vez a finalizar turno cuando estaba como en pausa. Ella, ¿sabes? Y le he dicho finalizar. Me ha vuelto a pasar lo mismo, tío. Conservar una carta. Pues conserva esta, supongo. Qué rabia me da esto, tío. Qué rabia me da. Es que se queda como en pausa. ¿Sabes? Ah. Le da finalizar turno porque pienso que no se ha finalizado el turno. Y resulta que sí. Y pierdo el turno de él. Me pasó antes, ¿eh? Me pasó antes otra vez. Pues nada, culpa mía. 100%. Vale, buena. Rescate. No quiero rescate, no me hace falta. Dos alfons y cuatro alfons. Joder, va a agapar alfons como si no hubiera un puto mañana, tío. Vale, observación, seguro. A ver. Descártate esto. Ocho. Ocho. Vale. Toma. Todos a la vez. Al 16. Vámonos. ¿Qué hay aquí? El golpe devastador otra vez. Lo que se venda más caro. Ya está, tío. Lo que se venda más caro. Volver a la entrada. Y me queda una cripta. Me queda esta aquí abajo. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué me puedo descartar? ¿Que no utilice para nada? ¿Me puedo quitar un bloqueo? No, un bloqueo no. Voy a quitar un corte. Tan, taratán, taratán. ¿Y tú? Vida, ¿no? ¿Y tú? Más vida. Ok, perfecto. ¿Pudiera ser esto lo del campamento? Lo del campamento no lo entendí la última vez muy bien, ¿eh? Más o menos. Pero no, 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 no del todo. Conversación. Ambos héroes eliminan una fatiga. Tiene dos de fatiga él. ¿Por qué tiene fatiga él? Coloco una tienda en el campamento. Ya descansa una tienda a la mano. Obtengo una de fatiga. El héroe ganó un punto de habilidad. Obtengo tres de fatiga. Cancelar. Vaya el campamento, ¿pa qué vale? Recupera 13 vidas por hora. Al completar se elimina la fatiga por completo. El héroe domina la habilidad que elijas. Vale, pues píralo tú. Y así luego descansas. Y eliminas todo. Me mola, tío. Un punto de habilidad para el héroe. Me mola esto. Dominar una habilidad. ¿Qué vamos a dominar? La hoja afilada, quizás. Más dos de hemorragia. No, tío. Más dos de hemorragia no se falta. Porque aunque se acumule 100 veces, solo va a perder dos de vida, tío. Debería perder más. Desplaza uno. Mis dos acciones serán en sigilo. El filo oculto lo uso muchísimo, muchísimo, eh. Mira, voy a eliminar el filo oculto. Lo utilizo muchísimo, el filo oculto. Vale, pues tú tienes un montón de fatiga. ¿Buena? Rame una carta de actividad. Ah, no me da tiempo a esto, tío. Habría estado muy bien. ¡Hala! Cerro de fatiga a todo el mundo. Coloco una tienda en algún momento. Añadar descanso con la tienda en la mano. ¿O tengo una de fatiga? Nada. ¡Hala! Cerro de fatiga a todo el mundo. Casi todos curados. Han subido nivel. Perfecto. Más vida. Tú dominamos, ¿no? Vamos a dominar. ¿Qué utilizo? Mucho. Golpe justo y aplastar. Estos son solo cuatro de daño. Estos son cuatro de daño también. El aplastar, que es canalizado. Y puedo llegar a tirarlo de cero. Así que perfecto. Pues... Un altar. Uy, no tengo casi suministros, ¿eh? Obtener uno de destino. Voy a hacer esto. Y... ¿Qué pasa si me quedo sin suministros? Material básico de aventura. Que se usan bellas largas. Especcionada. Tener brasas mazmorras. Venga. Hay varios cadáveres esqueléticos. Perfecto. Lo investigamos. 50-50. La zona con su destino. ¡Me la juego! Parece que el esqueleto ferra como una bolsa llena de oro. ¡Vamos! Vale, level 10. Estos combates son bastante tontos, ¿no? Tengo que ir a la base y... Hablar con la Wayne. O Wine. Debería irme aquí. Jugar la observación. Bueno, debería ponerme aquí más bien. 13 de crítico, ¿sabes? Venga, dos de vida, tío. Me voy a dar un ataque sigiloso. Voy a pegar a ella. A ella. Mejor armadura. Vale, ganamos coraje. Choque de armas. Golpe entusiasta. Bueno, puedo hacer esto. Golpe entusiasta. Choque de armas. Perfecto. Mucho mejor. Sí, mucho mejor. Uf, ocho de daño. Cuidado, ¿eh? Vaya hostia, compañero. Venga, en serio. Van a por ella, tío. Van a por ella. Vale, pues... Más guardia. Culpe de ella ha sido. No hace falta la curación, ¿no? Está a tope de vida. Sí, está a tope de vida. Vale, defendido. Toma. Filo oculto. Rápido. Let's go. Por cierto, Alphonse tiene todos los objetos con daño de ataque. O sea, sus anillos. Daño de ataque. Daño de ataque. Porque el anillo que me habían dado... Este, daño de ataque y fuerza. Tío, pues este es mejor. Ese anillo es mucho mejor. Grupo bendecido con tres de coraje. Vámonos. 89 de vida tiene el murciélago. Pero vamos a ver, estamos locos. El paso de las sombras. Tengo un montón de crítico. Casi lo guanchoteo, tío. A ver, tú vas a atacar tres delante, ¿no? Y aplicar hemorragia. Y tú, cuatro Alphonse. Alphonse me da igual, la verdad. No te voy a engañar. Tres delante. Alphonse me da bastante igual. No me da igual. Quiero decir, pero... Pero cuatro de daño, o sea... Tiene mucha vida el tío. Tiene casi más vida o casi la misma que Lucius, ¿eh? Qué estanque. Está rotísimo el cabrón. Vale. Alphonse es un pro, tío. Él se cuida las espaldas solo. Vale, vamos aquí. Y tendríamos limpiadas ya las tres mazmorras. Observación seguro. Me desplazo también atrás y meto aquí una cuchillada. Solo veinte. Es muy poquito, pero bueno. Tengo once de crítico para el siguiente turno. Tú vas a atacar cuatro a Lucius. Cinco aquí. Ocho aquí. Joder. Aguanta, nena. Aguanta. Tiene ataque oportuno. Uno de vida, tío. Uno de vida. Igual con el ataque oportuno le mato. Y se queda uno de vida. Más suerte. Bueno, aquí puede morir gente, ¿no? Aquí puede morir gente. Vale. Vamos a hacer un golpe bendecido aquí. Esto aquí. Así. Cinco de espinas. Vale, pues. Conten guardia. Vale, espinas fuera. Aquí lo oculto. Más crítico. Está muerto. Let's go. Estoy rotísimo, ¿no? Ah, bueno. Eran de level bajo. Eran de level muy bajo estos. Descender. Combate normalito, ¿no? Combate normalito. Tun. Turutun. Turutun. Aquí. Observación a todos. Aunque no pueda tirar ataque sigiloso. Da igual. Tiro oculto. Más crítico todavía. ¿Me tengo que desplazar uno? Cuatro. Cuatro. Consérvalo. Vale, perfecto. ¡Otra vez! ¡Tío! Te lo juro. Odio eso. Te lo juro, gente. Lo odio. Lo odio. Lo odio, tío. No debería aparecer el botón si está la acción terminando de este personaje. Es culpa mía, ¿vale? Ya lo sé que es culpa mía por actuar rápido. Pero no debería aparecerme lo de finalizar turno del personaje siguiente cuando todavía está ella. ¿Sabéis? Uno de vida, ¿en serio? Uno puede ganar crítico y matarle, ¿no? Siete alucius. Dos alucius. Siete alucius. Dos alucius. Vale A ver El señor de la gueta no está en esta cripta Por el corredor llega el sonido de unos huesos al crujir Lo que te hace detenerte Te asomas por la esquina y ves a dos zombies Inclinados sobre el cadáver ensangrentado de un aventurero Y devorándolo con fruición Ambos llevan un collar con cadena que está en manos de un sectario Que los observa con una sonrisa demente Activo modificador de desafío aleatorio en un O cercano Activo de un encuentro Avanzos para detener esta deparación Ah, parece que tenemos invitados inesperados Chicos, dice el sectario mientras señalan tu dirección Los zombies reaccionan por instinto y empiezan a atacarte Un sectario y dos zombies, ¿no? Elite, además, el sectario Aplica quemaduras No, por favor, quemaduras no, macho Quemaduras no Quemaduras no, por favor Seis a Lucius Cinco a ella Cuatro a Alphonse Vale, pues puedo hacer una cosa Puedo poner esto aquí Así, ¿no? Tienes que ir por el sectario Cuatro y cinco, ok Mejor así Once Voy a hacer esto Esto Así Así mejor, yo creo En mi siguiente acción estoy con sigilo Ah, tenía que haber ganado crítico antes Porque si hago esto Pierdo el sigilo, ¿verdad? Si hago esto Pierdo el sigilo, ¿verdad? Sí Vale, vale Tenía que haber ganado el crítico antes Entonces Atacar todos los objetivos de una columna Inflige un total de 12 de daño Que se divide en forma equitativa Ante todos los objetivos disponibles Tendría que poner a Alphonse aquí arriba, ¿no? Entonces ¿Por qué le he pegado Alphonse? Se supone que es en la columna No fila Columna es esto No fila No sé Crítico Vale, buena ¡Pum! Qué poquita experiencia ¿Y esto? Desafíos de fuerza y fuerza ¿Tú qué tienes equipado? Desafíos de fuerza Eso es una mierda Desafíos de fuerza Inteligencia Desafíos de fuerza De estrés a fuerza Esto mejor al menos ¿Me permites, por favor? ¿Por qué no puedo? Ah, vale Espero Vale Así, ¿no? Así mucho mejor, yo creo Te encuentras con una tienda solitaria en medio del bosque Parece abandonada Pero todavía puedes percibir el olor de la madera quemada Llamas a un posible desconocido Pero solo escuchas el granido de los cuervos Entras en la tienda y te llevas lo que queda Encuentras una cantidad decente de provisiones Quienquiera que estuviera aquí Tuvo que marcharse apresuradamente Se han obtenido seis suministros ¡Vamos! Vale, a ver si puedo utilizar el mapa bien Usar punto de ruta La guarnición Ahora, ahora sí que lo usé bien, tío Ahora sí lo usé bien Vale Una barrera impenetrable hecha de sombras Parece obra de un nigromante Maja sacrílega, por decirlo de algún modo Los libros de historia nos dicen que los Banai Crearon hechizos a partir del dolor Y sacrificios de ritualistas Por suerte, la desabiduría de aquellas artes manchadas De sangre desapareció con ellos Sin embargo, más allá de los confines de la ley Hay quienes se aventuran en las profundidades de la locura Sin miedo a ser perseguidos O a sufrir las terribles consecuencias De adentrarse en lo desconocido Los sectarios a los que te has enfrentado Están trabajando para ayudar al señor de la grieta Con sus fines, de eso no hay duda Si logramos encontrarlo Será más fácil dar con el paradero de su señor Es probable que la gema negra que has visto Sea una piedra de obsidiana Es un catalizador que mantiene activa la barrera Si puedes encontrar más piedras como esta Tal vez podamos emplear sus propiedades Para no dar el efecto de la barrera Si hay alguien que puede saber Dónde encontrar más de esas gemas Ese es Marco, el mercader Vale, vamos a curarnos Ni todos suministros realmente, eh Vale ¿Por qué cuestan tan baratos los suministros? Porque son tan baratos los suministros ¿Obsidiana? Ahora que lo dices Hace un par de meses Atacaron dos de mis caravanas Cuando me dirigía a Silver Cape Los conductores sobrevivieron Pero los ladrones se llevaron toda la mercancía La primera vez ocurrió camino Bellwoods Y la segunda en la zona de los páramos Si buscas obsidiana Creo que podrías empezar a mirar por esas zonas Además, me harás un gran favor Si encuentras a esos desgraciados Y los llevas ante la justicia Bellwoods Y los páramos se encuentran al oeste Y al sur, respectivamente Voy a marcar en tu mapa El camino más rápido Para llegar a los puntos de ruta De la región En los últimos meses Los animales que deambulan por Bellwoods Se han vuelto más agresivos Y atacan a las patrullas Y civiles de zonas agrícolas Además, en los páramos Se han producido secuestros Y asesinatos con mayor frecuencia Sospecho que los sectarios Andan campando a sus anchas Pero la zona es muy extensa Y apenas tengo hombres Para mantener a raya la ciudad El tiempo es oro Buen viaje A ver Activa el punto de ruta De los páramos Para ganar un punto de apoyo En la región Durante los últimos meses Han aumentado la cantidad De secuestros Y asesinatos en la zona Activa el punto de ruta De Bellwoods Para ganar un punto de apoyo En la región Durante los últimos meses Las criaturas de la zona Se han vuelto más agresivas Bla, bla, bla Ah, pues este ya lo tengo El de Bellwoods Voy aquí Esto es puertas del silver cube, ¿no? No, cementerio Vamos a entrar al punto de ruta No servirá para volver Vale Agua, misión Gracias a ti Se ha restaurado el punto de ruta De Bellwoods Sigue buscando actividad sectaria En la región Para intentar encontrar Al señor de la grieta Solo queda un punto de ruta Descanse un poco antes De volver a partir Y no olvides llevar Suficientes suministros En los últimos meses Las bestias del bosque Han empezado a actuar De forma extraña Se han vuelto especialmente agresivos Atacan tierras de labranza Carruajes de mercancías Y patrullas rutinarias Desconozco de que se nutre La barrera de sombras Pero está corrompiendo La tierra que pisamos Busca pistas Pero ve con cuidado ¡Ojo! Me marché de mi hogar Para hallar las respuestas De todo el mal Que altera a las aves Y a las bestias Ida No muy lejos de aquí He encontrado Uno de los varios orígenes De esta impureza Puedo ver que ya te has enfrentado A criaturas así Ayúdame a acabar con ellos Tal vez así encontramos Algunas respuestas ¡Oh! 59 días Hasta la ascensión Del señor de la grieta El señor de la grieta Corrompe la tierra Y adquiere cada vez más poder Cuando ascienda Será aún más difícil de derrotar ¿What? Esto acaba de aparecer ahora, ¿eh? Ayuda a la druida Aníbal recomendado 5 Ida a la druida Abandonó su hogar En el bosque En busca del origen del mal Que aplaga sus tierras Ha encontrado Uno de estos monstruos Obtengo un nuevo aliado Ida a la druida ¡Coño! Pero que lejos está ¿What? Nivel 11 Ah, nivel 11 Es muy poco, tío Nivel 11 12 Es muy fácil Nivel 12 Qué grande todo, tío Praderas Páramos Yo creo que estamos terminando Ya el acto 1, ¿eh? Yo creo que estamos terminando El acto 1 Porque no hay más O sea, es esto Vale, un momento Vamos a activar el punto de ruta Que nos queda Supongo que por aquí Es lo mejor, ¿no? ¡Beluts! Vale Pan, 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 pan ¿Qué es esto? Inaprensible Se desplaza una vez una casilla aleatoria Cada vez que la unidad se refiere Ah, vale Con los murciélagos, ¿no? Toque gélido Son mis explosivos Vale Paso de las sombras Lo mismo Tenía que utilizar el filo oculto Herier Eres tontísimo, hijo Eres muy tonto Vale, es este turno Voy a meter un ataque sigiloso Que se va a cagar la perra, ¿eh? Ocho Ocho Madre, la van a reventar Pobrecita Y no tiene nada de defensa No me ha venido nada de defensa, tío Bueno, espérate A ver Vale, puedes hacer una cosa E irte aquí arriba Ocho a él Coño Vaga por Alfonso ahora Sesenta Han cambiado las acciones Ok Ocho Cuatro adelante Vale Cincuenta y uno Me ha mitigado el ataque No he entendido muy bien Que acaba de pasar Vale Vale Mantén esto Pues si lo necesito Vale, ¿eso qué es? Eso es vigilia, ¿no? Refuerzo Ah, vale Que se conservan Ah, vale Tenía desvío No me di cuenta Le tiré el crítico a este Y tenía el desvío No No conocía este Este buffo, ¿eh? O no lo recuerdo Para nada Este tío Este tío Está muy OP, ¿no? Vale ¿Podemos matar a ese? No No tengo daño Para matarle No le llega Guardia Ya no tiene desvío Ah, sí Sí tiene desvío Entonces lo que tengo que hacer es Nada, ganar crítico Supongo Me ha descartado eso Sin ninguna razón Pero bueno O sea que si yo le tiro Un aplastar A este tío No le voy a hacer daño Lo que tiene desvío Pero con este sí Muy poquito además 8 a Ella 7 guardias Toma, cabrón Joder, vaya bicho, ¿no? Lo que me ha costado Lo que me ha costado A ese bicho, tío Vale, vamos aquí Ojo Te encuentras con un explorador Empieza a hablarte De sus expediciones Dando casa a bestias malditas Y te describe Varios de los métodos Que emplea Aprender una habilidad Aprender una habilidad Añado un multiplicador De recompensa aleatorio En uno cercano La zona de un accesorio raro Raro me interesa Yo quiero único Bueno Golpe perforante Impliques nueve de daño Aplicados de fragilidad Que es la fragilidad Que recibe más de daño Durante los próximos X impactos Quita tres de armadura El objetivo Antes de aplicar el daño No está nada mal, ¿eh? El golpe perforante No está nada mal El golpe perforante Espera blowouts Y averigua El origen de la corrupción Vale Me faltan varios combates Pero yo lo voy a ir dejando Por aquí, ¿vale, chavales? Me quedan 55 días Hasta la ascensión Del señor de la grieta Lo voy a dejar por aquí Porque se me hace un pelín tarde Y ya para el siguiente episodio Limpiamos todo esto Llegamos aquí A los páramos Y terminamos Yo creo que ha estado bastante guay Lo del señor de la grieta Me pone nervioso 55 días 55 días son 55 movimientos ¿Vale? ¿Podremos hacer todo esto En 55 movimientos? Supongo que sí Lo de la ascensión esto O tela Nos vemos chicos Chau Chau ¿Vale? ¿Vale? No